Los trabajos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura involucran a los 23 países que integran la región. Por ello la importancia de las acciones y estrategias que se implementan en cada una de estas naciones, pues su impacto es exponencial. La participación de un país puede ser un impacto reproducido 22 veces más. La red de países que integran a la OI es, como ustedes pueden ver, de alguna manera amplia geográficamente, pero al mismo tiempo tiene un común denominador, una identidad cultural. Entonces hay este común denominador que facilita y que promueve también y estimula a que haya una mayor comunicación. Si bien las estrategias deben tener un consenso regional, cada uno de los países debe acoplarlas a sus necesidades y a su realidad. Eso es la importancia y el rol que juegan organismos internacionales como este, de no aislarse y tampoco imponer, sino incorporarse y aportar y apoyar a lo que se maneja a nivel internacional, pero que también se maneje a nivel nacional. Entre las prioridades de la OI se encuentra en el cumplir con el documento Metas Educativas al 2021, aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno de la región. Este se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Uno de los retos planteados es erradicar el analfabetismo en la región, así como desarrollar una cultura de formación continua. Se volvió a plantear como un programa iberoamericano el continuar con la alfabetización y el aprendizaje a lo largo de la vida, en ese aspecto que sería la base. Entonces, una sociedad sin educación es una sociedad sin futuro. Es cierto, hay que tener esa conciencia y los que tenemos o tuvimos la oportunidad de ahora tener esa herramienta, tenemos un compromiso con los demás, tenemos que escribir, tenemos que seguir proporcionando herramientas. Otro tema es la movilidad estudiantil. En el caso de México, está en marcha el programa 500 becas con ACIT. A través de él, jóvenes de Iberoamérica pueden realizar estancias en los más prestigiosos centros educativos del país. Vienen estas chicas y chicos a formarse en todos los sectores, ciencias humanas, sociales, ingenierías, tecnologías, artes, etc. Y la intención es que se pueda tener una estancia en el lugar adecuado y que a su regreso a su país, cualquiera que este sea, sea una aportación de esa persona a su comunidad. Así mismo, existen diferentes convocatorias para premios de literatura infantil y juvenil o de dibujo. Usted las puede encontrar en la página de la OEI, así como en sus respectivos enlaces en cada país. Para Iberoamérica al Día, Rodolfo Hernández.